Un tiempo complicado, ciertamente difícil, pero el Secretariado de Espiritualidad ha querido ir trabajando e ir ofreciendo a pesar de todo para no dejar de alimentarnos y formarnos también en tiempos adversos y difíciles. Y yo creo que vale la pena también agradecer al Secretariado también lo que nos ofrece. Realmente con la presencia de hoy se responde con agradecimiento, también con tanta gente que ha venido dentro de las limitaciones que tenemos. Pero antes de presentar al ponente, vamos como todas las sesiones que tenemos a empezar con un momento de oración. Lo vamos a hacer con un salmo, con unas imágenes y un salmo le damos la palabra a Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion. A todas las moradas de Jacob, ¿qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Alabad al Señor. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, sirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion. Uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Y ahora nos unimos en oración, elevando al Padre nuestro, especialmente, pues, el pensando en todas las personas que en esta situación, pues, lo pasan mal. Unas en la enfermedad, otras en la muerte, otras en la separación que da la muerte. Y con la expresión del Padre nuestro, nos unimos a todas estas necesidades de la sociedad actual. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio de hoy y siempre. Por el Señor es el Cristo. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, después de este inicio de oración, de poneros en la presencia del Señor, después de haber hecho dos bloques de conferencias, ante este curso un poco incierto, hicimos en el primer bloque unas conferencias que quedaban por hacer del curso pasado. Este segundo bloque lo hemos dedicado al Santo Gáliz, como no, año eucarístico. Y la primera se nos hablaba del Santo Gáliz en general, una tesis doctoral que se hizo. La segunda conferencia fue sobre la ofrenda del Señor, la entrega de Cristo en la Eucaristía, la segunda parte de la Eucaristía. Hoy nos viene un gran ponente, don Jesús Girón Izquierdo, a hablarnos de la primera parte de la Eucaristía, en torno a la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. A mí siempre me gusta decir que la Palabra llena y la Eucaristía sacia, la Palabra y la presencia eucarística del Señor están unidas. Cuanto más profundizamos en la Palabra, más vivimos a Cristo e Eucaristía y la Eucaristía nos lleva a la Palabra. Y don Jesús Girón es doctor en Teología Bíblica por la Gregoriana, secretario general de la Facultad, y bueno, tiene más cosas que ya ahora Rafael nos comentará. Y yo pues agradecerle también esa tesis doctoral que ha defendido y que ha publicado, donde hay una introducción de un sacerdote muy querido, de los dos seguro, que es don Juan Miguel Díaz Rodelas, maestro y ciertamente persona respetada y querida, que ya el Señor llamó a su presencia. Bien, le damos la bienvenida a don Jesús y bueno, como todo, vamos a hacer una buena presentación de nuestro ponente. Don Jesús Girón nació en Madrid el 22 de mayo de 1973. Antes de sentir la vocación sacerdotal y entrar en el seminario, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia. Al entrar en el seminario, cursó los estudios de filosofía y teología en la Facultad de Teología de Valencia, donde obtuvo los títulos de bachillerato y licenciatura en teología, orientación bíblica. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Valencia el sábado 26 de junio del año 2004, junto con otros 17 diáconos. Por el entonces, el querido arzobispo don Agustín García Gascó y Vicente. Y después, tras seis años de ministerio pastoral en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, fue enviado a Roma, obteniendo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico, año 2014, y el doctorado en Teología Bíblica por la Pontificio Universidad Gregoriana, en el año 2017. Su tesis, editada, es Maestro, ¿Dónde vives? El texto de Juan 1, 38, estudio exegético teológico sobre la función del adverbio ¿Dónde? en el Evangelio de San Juan. Está editado en Verbo Divino, en junio del 2019. A la vuelta de Roma fue nombrado Párroco de San Bartolomé, en Alfara del Patriarca y Capellán de la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Al mismo tiempo, enseñaba como profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. También recibió el encargo como conciliario regional del Movimiento de Espiritualidad Conyugal Equipos de Nuestra Señora. Actualmente es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, de la cual es también secretario general y es sacerdote adscrito a la Parroquia de San Fernando Rey de Valencia. Además, sigue vinculado al Movimiento Equipos de Nuestra Señora como conciliario de un equipo de matrimonios. Y con esta sintética, la presentación, pues le damos la palabra a don Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra acogida, Santiago y Rafael. Y muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros esta reflexión que con gusto he preparado, por si os puede ayudar en este camino que juntos vamos realizando durante este curso, acompañados por el Santo Cáliz de la Pasión. La charla tiene por título La Iglesia se reúne convocada por la Palabra de Dios y por subtítulo El recorrido del Santo Cáliz hasta su llegada a Valencia. He de reconocer que cuando Santiago me propuso esta conferencia no acababa de ver yo con claridad la relación entre el título y el subtítulo. ¿Te acuerdas? Hacía muchas preguntas. Sin embargo, a medida que iba trabajando sobre ella, empecé a comprender esa relación. Decía que a medida que iba trabajando sobre ella, empecé a comprender mejor la relación entre el título y el subtítulo. Ahora no se oye. Sí, volvemos otra vez con este. Vale. Bien. Partiendo del subtítulo, daré unas breves pinceladas sobre el camino que realizó el Santo Cáliz hasta llegar a Valencia. A continuación, centrándome ya en el título principal, compartiré dos ideas que considero importantes. La reunión... Es un tiempo complicado, ciertamente difícil, pero el Secretariado de Espiritualidad ha querido ir trabajando e ir ofreciendo, a pesar de todo, para no dejar de alimentarnos y formarnos también en tiempos adversos y difíciles. Y yo creo que vale la pena también agradecer, ¿no?, al Secretariado también lo que nos ofrece, ¿no? Realmente, con la presencia de hoy, pues se responde con agradecimiento, ¿no? También con tanta gente que ha venido dentro de las limitaciones que tenemos. Pero antes de presentar al ponente, vamos, como todas las sesiones que tenemos, a empezar con un momento de oración. Lo vamos a hacer con un salmo, con unas imágenes, y un salmo le damos la palabra a Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en la vida, y siempre, por los siglos de su madre. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion. A todas las moradas de Jacob, ¿qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Alabad al Señor. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, sirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor, todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor, todas las naciones. Y ahora nos unimos en oración, elevando al Padre Nuestro, especialmente, pues, el pensando en todas las personas que en esta situación, pues, lo pasan mal. Unas en la enfermedad, otras en la muerte, otras en la separación que da la muerte. Y con la expresión del Padre Nuestro, nos unimos a todas estas necesidades de la sociedad actual. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, después de este inicio de oración de poneros en la presencia del Señor después de haber hecho dos bloques de conferencias ante este curso un poco incierto. Hicimos en el primer bloque unas conferencias que quedaban por hacer del curso pasado. Este segundo bloque lo hemos dedicado al Santo Gáliz como no año eucarístico y la primera se nos hablaba del Santo Gáliz en general una tesis doctoral que se hizo. La segunda conferencia fue sobre la ofrenda del Señor la entrega de Cristo en la Eucaristía la segunda parte de la Eucaristía. Hoy nos viene un gran ponente don Jesús Girón Izquierdo a hablarnos de la primera parte de la Eucaristía en torno a la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. A mí siempre me gusta decir que la palabra llena y la Eucaristía sacia la palabra y la presencia eucarística del Señor están unidas. Cuanto más profundizamos en la palabra más vivimos a Cristo e Eucaristía y la Eucaristía nos lleva a la palabra. Y en don Jesús Girón es doctor en teología bíblica por la Gregoriana Secretario General de la Facultad y bueno tiene más cosas que ya ahora Rafael nos comentará y yo pues agradecerle también esa tesis doctoral que ha defendido y que ha publicado donde hay una introducción de un sacerdote muy querido de los dos seguro que es don Juan Miguel Díaz Rodelas maestro y ciertamente persona respetada y querida que ya el Señor llamó a su presencia. Bien, le damos la bienvenida a don Jesús y bueno como todo vamos a hacer una buena presentación de nuestro ponente. Don Jesús Girón nació en Madrid el 22 de mayo de 1973. Antes de sentir la vocación sacerdotal y entrar en el seminario estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia. Al entrar en el seminario cursó los estudios de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología de Valencia donde obtuvo los títulos de bachillerato y licenciatura en Teología Orientación Bíblica. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Valencia el sábado 26 de junio del año 2004 junto con otros 17 diáconos. Por el entonces el querido arzobispo don Agustín García Gasco y Vicente. Y después tras seis años de ministerio pastoral en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent fue enviado a Roma obteniendo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico año 2014 y el doctorado en Teología Bíblica por la Pontificio Universidad Gregoriana el año 2017. Su tesis editada es Maestro ¿Dónde vives? El texto de Juan 1,38 Estudio exegético teológico sobre la función del adverbio donde en el Evangelio de San Juan está editado en Verbo Divino en junio del 2019. A la vuelta de Roma fue nombrado párroco de San Bartolomé en Alfara del Patriarca y capellán de la Universidad de Eucardenal Herrera. Al mismo tiempo enseñaba como profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. También recibió el encargo como conciliario regional del Movimiento de Espiritualidad Conyugal Equipos de Nuestra Señora. Actualmente es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia de la cual es también secretario general y es sacerdote adscrito a la Parroquia de San Fernando Rey de Valencia. Además sigue vinculado al Movimiento Equipos de Nuestra Señora como conciliario de un equipo de matrimonios. Y con esta sintética presentación pues le damos la palabra a don Jesús. Buenas tardes muchas gracias por vuestra acogida Santiago y Rafael y muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros esta reflexión que con gusto he preparado por si os puede ayudar en este camino que juntos vamos realizando durante este curso acompañados por el Santo Cáliz de la Pasión. La charla tiene por título la Iglesia se reúne convocada por la palabra de Dios y por subtítulo el recorrido del Santo Cáliz hasta su llegada a Valencia. He de reconocer que cuando Santiago me propuso esta conferencia no acababa de ver yo con claridad la relación entre el título y el subtítulo ¿te acuerdas? Hacía muchas preguntas sin embargo a medida que iba trabajando sobre ella empecé a comprender esa relación ¿apago este? Decía que a medida que iba trabajando sobre ella empecé a comprender mejor la relación entre el título y el subtítulo ahora no se oye si volvemos otra vez con este vale bien partiendo del subtítulo daré unas breves pinceladas sobre el camino que realizó el Santo Cáliz hasta llegar a Valencia a continuación centrándome ya en el título principal compartiré dos ideas que considero importantes la reunión de la Iglesia y la fuerza de la palabra de este modo la charla se divide en tres partes primero historia y tradición del recorrido del Santo Cáliz segundo la Iglesia se reúne porque es comunidad y tercero la fuerza de la palabra creadora y salvadora para convocar vamos con el primero historia y tradición del recorrido del Santo Cáliz según la tradición la copa que Jesús utilizó en la última cena fue llevada por San Pedro desde Jerusalén hasta Antioquía desde allí llegó hasta Roma donde se conservó hasta el siglo III en el año 258 el emperador Valeriano proclamó un edicto de persecución contra los cristianos en el que prohibió el culto cristiano pues bien ante esta situación el diácono Lorenzo de origen aragonés mandó la Santa Copa que había permanecido custodiada por los papas hasta Sisto II a su tierra natal para librarla de la persecución esta tradición quedó reflejada en los frescos de la Basílica de San Lorenzo Estramuros de Roma la venerada copa permaneció en Huesca hasta el siglo VIII con motivo de la invasión musulmana y para evitar el peligro que corrían las reliquias cristianas el obispo Azisclo escondió esta reliquia en el Pirineo donde llegó hasta el monasterio de San Juan de la Peña es allí precisamente donde se encuentra la primera constancia histórica de la existencia del santo cáliz se trata del acta de donación de la reliquia por parte del prior del monasterio de San Juan de la Peña al rey Martín primero llamado el humano este monarca que formó una gran colección de reliquias estaba muy interesado en esta copa de piedra por lo que envió a su capellán para que volviese con la preciada reliquia era el año 1399 cuando el prior del monasterio hizo entrega de la reliquia que permaneció en la capilla del monasterio real de la Aljafería de Zaragoza y después en la capilla del Palacio Real de Barcelona para su cuidado y su culto tras la muerte de Martín primero en el año 1410 surge un conflicto sucesorio que se soluciona en 1412 con el compromiso de Caspe por el que se eligió como nuevo rey a Fernando primero y después le sucede su hijo Alfonso V el magnánimo que traslada todo el reliquio real a Valencia depositando en la capilla Santa Catalina del Palacio Real este reliquio el 18 de marzo de 1437 ante las necesidades económicas por los conflictos bélicos el rey de Navarra Juan de Aragón hermano de Alfonso el magnánimo y su lugar teniente en el reino de Valencia depositó todas las reliquias de la capilla real en la catedral de Valencia como garantía de la deuda contraída con el cabildo pues bien los reyes sucesivos no reclamaron el relicario debido a las deudas persistentes por lo que el santo cáliz permaneció ininterrumpidamente en la catedral de Valencia salvo los periodos de la guerra de la independencia y la guerra civil bien de todo este itinerario resumido en pocas líneas reconocemos la azarosa historia del santo cáliz más allá de los datos ofrecidos por la historia y la tradición concluimos señalando que el santo cáliz ha sido un peregrino que ha recorrido un camino no exento de dudas de obstáculos de dificultades de momento nos quedamos con esta idea sobre la cual volveremos más tarde el segundo punto la iglesia se reúne porque es comunidad se centra ya en el título propiamente dicho de la conferencia la iglesia se reúne convocada por la palabra de Dios y tiene como objeto una característica esencial de la iglesia la iglesia como pueblo de Dios esta cualidad tendría dos sentidos muy ligados entre sí por un lado como colectivo de personas tiene un sentido humano por otro como grupo de gente que pertenece a Dios tiene un sentido bíblico teológico que es el que voy a tratar de desarrollar a lo largo de este segundo apartado como introducción me gustaría comenzar haciendo referencia al concilio Vaticano II que en el número 9 de la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia dice que abro comillas la iglesia es el nuevo pueblo de Dios Dios ha querido salvar al hombre no de modo individual sino haciendo de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa Dios ya había elegido como pueblo suyo al pueblo de Israel con quien estableció una alianza y a quien instruyó gradualmente manifestándosele a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia y santificándolo para sí pero todo esto lo realizó como preparación y figura de la nueva alianza perfecta que había de efectuarse en Cristo y de la plena revelación que había de hacer por el mismo verbo de Dios hecho carne cierro comillas de la cita pues bien esta nueva alianza anunciada por el profeta Jeremías en el capítulo 31 alcanzó su plenitud con la sangre de Cristo convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles que se condensara en unidad no según la carne sino en el espíritu y constituyera así un nuevo pueblo de Dios dicho esto vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a remontar a los orígenes de la alianza de Dios con su pueblo sabéis que Dios elige un pueblo entre todos los pueblos del mundo para realizar su deseo de encuentro salvífico con el hombre esto no significa que la elección de ese pueblo sea exclusivista o excluyente Dios es padre de todos Dios es padre de todos los hombres pero esa elección es una forma de hacer concreta y visible esa voluntad de Dios que quiere salvar a todos pero ha de comenzar por uno precisamente porque una de las consecuencias del pecado original fue la ruptura y el enfrentamiento entre las personas y los pueblos además esa elección no será excluyente porque posee en sí misma un dinamismo expansivo misionero y universal como vamos a ver después por eso Dios comenzará eligiendo a una persona que es Abraham a un pueblo que es Israel para llegar así a toda la humanidad en la iglesia de este modo vemos como Dios va adaptándose con una gran pedagogía al ritmo de la historia de la humanidad y es que Dios respeta siempre nuestros ritmos y procesos el carácter comunitario de la iglesia viene de muy lejos hay que ir hasta el antiguo testamento donde encontramos a Abraham el tronco común y el padre de la fe para las religiones monoteístas en el libro del Génesis Dios elige a Abraham para ofrecerle una tierra una descendencia y una bendición y lo hace de forma gratuita pero no lo hace para darle ningún privilegio que le haga la vida más fácil de hecho le hace salir de su tierra de su patria y de la casa de su padre Abraham marchó como le había dicho el Señor así lo vemos en el Génesis como un emigrante peregrino o un arameo errante que dice el Deuteronomio Dios le hace salir de su seguridad para darle algo más grande y convertirlo en el padre de una gran nación y no sólo de una gran nación sino de una multitud de naciones de hecho Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham precisamente cuando le promete ser padre de muchedumbre de pueblos en Génesis 17 eso es precisamente lo que significa en hebreo Abraham es decir padre de muchos pues bien esa primera alianza con Abraham es el antecedente de la alianza de Israel como pueblo de Dios podríamos decir que esa alianza personal se hace comunitaria en el Sinaí ya no es una alianza con el padre del pueblo sino con el pueblo entero se trata de un acontecimiento fundamental ya que en realidad la alianza no se hace con un pueblo sino que constituye ese pueblo que hasta entonces no era más que un conjunto de tribus con un tronco común en Abraham dice el libro del Deuteronomio que el Señor se enamoró de ellos y los eligió por puro amor de entre todos los pueblos de la tierra para que ellos fueran su pueblo y él fuera su Dios Dios les ha revelado su nombre los ha liberado de la situación de la esclavitud en la que vivían los ha acompañado y los ha cuidado y desea seguir haciéndolo y para ello establece una alianza a través de las diez palabras de vida ofrecidas en el monte Sinaí puede llamar la atención que me refiera a los diez mandamientos como diez palabras sin embargo aunque estamos acostumbrados a hablar de mandamientos en realidad el término utilizado por el texto original hebreo es Haddebarim que es el plural del sustantivo Dabar que significa precisamente palabra por lo tanto lo que Dios da a su pueblo no es propiamente un conjunto de mandamientos y ya está sino más bien diez palabras que orientarán el camino del pueblo elegido hacia la vida la celebración de ese pacto será recordada siempre como el día de la asamblea en el que Dios pidió congregar al pueblo para que escuchara sus palabras el término hebreo utilizado para decir asamblea es kajal que es prácticamente igual al verbo convocar por lo tanto nos encontramos ante un término fundamental que hace referencia tanto a la acción de convocar como a la asamblea convocada de este modo la asamblea que es el pueblo entero convocado para escuchar la palabra de Dios se va a reunir esa asamblea kajal se convertirá en el ideal de lo que debe ser el pueblo de Israel es decir aquel que es convocado para escuchar así es reflejado en la famosa oración del Shema os acordáis escucha Israel el Señor nuestro Dios es el Señor es uno solo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado es decir siempre como ya sabemos el pueblo de Israel no siempre fue fiel a la alianza en muchas ocasiones se olvidó de Dios buscó otras alianzas con otros pueblos para defenderse de sus enemigos y además cayó en la idolatría es decir la adoración de los dioses de los pueblos vecinos en el fondo se trata de las mismas infidelidades que hoy constatamos en nuestras vidas tantos siglos después y que se concretan en la búsqueda de falsas seguridades esas infidelidades fueron denunciadas por los profetas que al mismo tiempo se esforzaron por transmitir un mensaje de esperanza pues el único fundamento de esa esperanza ¿sabéis cuál es? la fidelidad de Dios que ama a Israel como un esposo ama a su esposa como un padre ama a su hijo y no puede dejar de amar a pesar de las infidelidades del pueblo esa fidelidad de Dios se concreta en el anuncio de una nueva alianza expresada de forma magistral por el profeta Jeremías en el capítulo 31 abro comillas llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva no será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto pues quebrantaron mi alianza aunque yo era su Dios esta alianza que yo haré con ellos consistirá en lo siguiente pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo conoced al Señor pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados esta nueva alianza se cumplirá precisamente en la persona de Jesús el hijo de Dios que la sellará precisamente entregando su propia vida en rescate por todos como reconoce la carta a los hebreos sabéis que el antiguo testamento estaba escrito en hebreo pues bien este testamento escrito en hebreo se tradujo al griego para que las comunidades judías que vivían más allá de Palestina dispersas por el mundo y que hablaban griego pudiesen leer mejor los textos sagrados esa traducción del antiguo testamento del hebreo al griego se realizó en torno al siglo II antes de Cristo y se llamó Septuaginta o Biblia de los 70 pues bien la Septuaginta traduce el término cajal asamblea por el término griego eclesía curioso eclesía el sustantivo eclesía se deriva etimológicamente de la partícula ek y del verbo kaleo en griego y significa literalmente la colectividad de los llamados el uso de esta terminología junto a algunas novedades que veremos nos permiten hablar de continuidad y discontinuidad entre antiguo y nuevo testamento en este sentido podemos hablar de una continuidad en primer lugar porque Jesús eligió a doce como símbolo de la convocatoria definitiva de Israel y los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar de hecho Jesús comienza dirigiéndose al pueblo de Israel para anunciar el reino de Dios que ya había llegado el evangelio de Mateo que es profundamente eclesial tiene un marcado sello judío y parece dirigido a los cristianos convertidos del judaísmo también constatamos ese marcado sello judío en el evangelio de Juan que está totalmente penetrado del antiguo testamento sin embargo tendríamos que remontarnos a los escritos más antiguos del nuevo testamento ¿os acordáis cuáles son? las cartas las cartas del nuevo testamento para constatar ya esa continuidad las cartas eran el medio que tenían los misioneros entre ellos destaca San Pablo evidentemente para hacer frente a los problemas que surgían dentro de la comunidad fundada una vez que el misionero se marchaba para proseguir su camino y su misión sabemos que como fruto inmediato de la actividad de los primeros misioneros cristianos las personas convertidas no vivían su fe de una forma individual sino que se agrupaban y constituían comunidades con una profunda conciencia eclesial la prueba de ello es el nombre de eclesía con que San Pablo se dirige a ellas cuando les escribe el mismo término que la septuaginta usaba para traducir el cajal hebreo con el uso de este término se conserva el sentido de asamblea que es convocada y congregada esta conciencia de pertenecer a un grupo más allá de la experiencia personal de la salvación experimentada ya existía en el pueblo de Israel en efecto los cristianos que se bautizaban se sentían profundamente vinculados al pueblo del antiguo alianza de hecho los cristianos al principio eran un grupo más dentro de los muchos que formaban el pueblo judío eran conocidos como el grupo de los nazarenos fue el rechazo de la salvación escatológica por parte del pueblo israel y la expulsión de la sinagoga tras la destrucción del templo por las tropas de Tito en el año 70 de nuestra era lo que provocó que los cristianos que así empezaron a llamarse en Antioquía acordaos en el libro de los hechos tomaran conciencia de ser el nuevo pueblo de Dios este rechazo ya aparece anunciado por el mismo Jesús en el evangelio de Mateo que anuncia la acogida de un nuevo pueblo en este sentido hay también una discontinuidad o novedad me gusta más hablar de esta palabra novedad que es precisamente lo que hace que la iglesia sea el nuevo pueblo de Dios esa novedad se caracteriza por tres elementos fundamentales en primer lugar porque rompe las barreras étnicas y geográficas de Israel para acoger a los gentiles al tiempo que rompe las barreras sociales y políticas para incluir a mujeres niños y esclavos en segundo lugar el acceso a este pueblo de Dios ya no es por el rito de la circuncisión sino por el sacramento del bautismo y en tercer y último lugar es la entrega salvífica de Jesús lo que ha permitido la configuración del pueblo mesiánico de modo que la iglesia es la comunidad formada por aquellos que creen en Jesucristo y se han visto salvados por él todo esto tendrá varias implicaciones en primer lugar la iglesia se hace presente en la comunidad concreta formada en cada pueblo y ciudad y también en todo el mundo la iglesia adquiere así un carácter universal que hace que la iglesia se encarne en cada pueblo en cada raza en cada lengua hace suyas las alegrías y los sufrimientos de cada pueblo y es testigo en medio de ellos de una reconciliación y comunión que supera cualquier división sin embargo la iglesia no queda vinculada exclusivamente a ningún pueblo además su componente escatológico la presenta como peregrina en camino hacia una meta que es la casa del padre de este modo la iglesia es como dice la primera carta de Pedro siempre paroiquía reside y se encarna en cada lugar pero como extranjera y peregrina somos un pueblo que camina y caminando juntos en sinodalidad atentos a la palabra de Dios para descubrir lo que él quiere de nosotros también aquí quedan reflejadas aquellas dos características que veíamos en Abraham por un lado padre de una muchedumbre y por otro lado errante y peregrino en segundo lugar la iglesia al referirse de Cristo sigue siendo iglesia aun fuera de la asamblea esto es muy importante porque nos puede ayudar a unificar la vida y la fe de este modo evitamos el peligro de la separación de la vida cultural y la vida real no podemos escuchar la palabra de Dios ni celebrar los sacramentos sin que eso tenga repercusiones en nuestra vida cotidiana por otro lado la iglesia expresa la dimensión comunitaria de la fe y la vida cristiana por ello es necesario que nuestras comunidades parroquiales sean comunidades donde se comparte la vida y la fe constato con cierto pesar que en ocasiones las parroquias se convierten en supermercados de servicios donde cada uno va a la hora que le viene mejor para adquirir su producto y corremos el riesgo de convertirnos en meros consumidores de sacramentos pero no nos implicamos en la vida comunitaria de la parroquia por eso por eso es importante que hagamos un esfuerzo entre todos para que nuestras parroquias sean comunidades donde se comparte la vida y la fe por último el centro de nuestras asambleas reuniones y celebraciones no puede ser otro más que Jesús nos encontramos ante un reto fundamental mirad es absolutamente necesario que pongamos a Jesús de nuevo en el centro de nuestras comunidades a veces perdemos mucho tiempo en cosas que están bien otras no tanto pero no son Jesús es vital que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial esto no lo digo yo esto lo decía Benedicto XVI en la exhortación apostólica Verbum Domini es fundamental que en medio de tantos ruidos y distracciones aprendamos a distinguir y escuchar su voz la voz del pastor que sigue llamando por su nombre a cada una de sus ovejas para formar un rebaño y conducirlo el buen pastor es el centro de la unidad de la iglesia el centro de nuestra comunidad es Jesús que es la palabra de Dios hecha carne en medio de nosotros que nos sigue convocando y nos llama por nuestro nombre para darnos vida y una vida en abundancia y voy ya a la tercera parte de la charla que sería la fuerza de la palabra creadora y salvadora para convocar el Evangelio de San Juan comienza con un prólogo precioso que es como una obertura musical que presenta brevemente los temas más importantes que después van a ir desarrollándose ese prólogo comienza diciendo en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y continúa afirmando por medio de ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió el Evangelista fijaos identifica la palabra con Dios el término griego original logos significa palabra y hace referencia a Jesucristo la palabra creadora que se ha encarnado hay una íntima relación entre Jesucristo palabra de Dios y las sagradas escrituras de hecho toda la escritura habla de Jesucristo y toda la escritura se cumple en Jesucristo por eso Jesús en la cruz al final en el Evangelio a Juan en el capítulo 19-30 dice todo todo se ha cumplido además esa palabra guarda una estrecha relación con la vida y la luz veamos qué significa todo esto en primer lugar es interesante la estrecha relación de este prólogo con el inicio de la Biblia en el Génesis os acordáis cómo empieza en el principio también empieza así en el principio y donde se nos narra cómo la creación comienza con la palabra de Dios que en medio de la tiniebla dijo que exista la luz y la luz existió ya en este relato descubrimos el poder y la fuerza de la palabra de Dios por eso decimos que es una palabra performativa porque realiza aquello que dice hay una fuerte coherencia entre lo que Dios dice y lo que hace de modo que Dios pronuncia la luz y la luz existe en segundo lugar esa palabra que es Dios tiene el poder de separar la luz de la tiniebla por lo tanto es una palabra que ilumina el salmo 119 dice lámpara es tu palabra para mis pasos así el salmista reconoce que la palabra de Dios no solamente iluminó el inicio de la creación sino que sigue iluminando en el presente el camino de aquel que invoca al Señor Dios desea comunicarse con el hombre y esa comunicación sigue presente y activa en la iglesia la palabra de Dios sigue actuando porque es una palabra viva y eficaz esto significa que cuando tú la coges con fe esa palabra se cumple en tu vida unas veces ilumina y orienta otras corrige y enseña otras consuela y conforta pero nunca te deja indiferente porque es una palabra con una fuerza impresionante además esa palabra de la que habla el salmista ilumina el camino Benedicto 16 nos recordaba que la iglesia no vive de sí misma sino del evangelio y en el evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino y añadía que la iglesia siempre debe renovarse y rejuvenecerse y la palabra de Dios que no envejece ni se agota jamás es el medio privilegiado para ese fin en efecto se trata de una palabra que guía y acompaña tenemos muchos ejemplos de esta capacidad que tiene la palabra para acompañar al hombre en su camino uno de los relatos más sugerentes es sin duda el camino de Maus en Lucas 24 en este episodio descubrimos como Jesús que es la palabra se dirige a aquellos discípulos que caminaban tristes y cabizbajos de Jerusalén a Emaus Jesús se les acerca y se pone a caminar a su lado esto ya es muy significativo porque la palabra de Dios aunque tiene fuerza y poder no irrumpe de una forma autoritaria ni despótica sino que lo hace con discreción y sencillez se acerca y acompaña además es llamativo que Jesús no comienza dando una opinión o una enseñanza él es el maestro él comienza preguntando Jesús es la palabra que interroga ellos le responden a la gallega es decir con otra pregunta lo cual muestra que Jesús es la palabra que interroga y la palabra que suscita interrogantes y él vuelve a preguntar se interesa por ellos y por su historia y ellos le cuentan todo lo que había sucedido es verdad que le presentan su versión de los hechos que es una historia de decepciones y de heridas él sigue escuchando con atención todo lo que ellos tienen que contarle porque la palabra de Dios también escucha nuestras historias para él somos importantes y nos escucha con paciencia y atención esto nos enseña mucho porque en nuestras conversaciones nos cuesta mucho escuchar preferimos hablar sin parar y nos falta capacidad de atender acoger y escuchar es después de haberles escuchado cuando entonces sí él les llama la atención y les va explicando todo él recoge todo lo que hay de pérdida de dolor y de desesperanza en las palabras de aquellos caminantes no trata de ofrecer un consuelo barato unas palmaditas en la espalda o un par de frases hechas para salir del paso de hecho comienza diciendo que necios y torpes sois para creer son palabras duras que hacen despertar del letargo y que atraviesan las absurdas corazas protectoras que muchas veces se pone el hombre para evitar nuevos golpes y después poco a poco va explicándoles con claridad lo que se refería a él en todas las escrituras así jesús que es la palabra se convierte en el mejor exegeta de la palabra para entonces ellos intuyen que se encuentran ante alguien muy especial que había hecho entrar en calor sus ateridos corazones también nosotros recorremos el camino de la vida con heridas y decepciones provocadas por los golpes de nuestra historia a veces muy duros y cada vez que nos acercamos al pan de la palabra en la celebración de la Eucaristía en la oración personal o comunitaria Jesús se pone a nuestro lado nos escucha y nos explica nuestras pequeñas historias para que seamos capaces de integrarlas y comprenderlas a la luz de una historia de amor más grande la gratitud de los discípulos y el deseo de conocer más y mejor a ese misterioso peregrino movió su corazón para invitarle a compartir la mesa él aceptó gustoso la invitación y se sentó con ellos después de tomar el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio es curioso que justo cuando lo reconocen él desaparece y es que el misterio de la comunión más profunda con Jesús sucede paradójicamente en su ausencia cuando reciben el pan que él les da en ese momento de intimidad él desaparece de su vista porque la comunión con Jesús ya no depende de la vista ni de los sentidos una vez más la palabra se convierte en el alimento para los discípulos más allá de los sentimientos y las emociones Jesús nos pide que no nos quedemos en la superficie nos invita a no tener miedo a la soledad de la fe para saber que él está más cerca de nosotros de lo que podemos sentir el relato sin embargo no termina ahí las palabras de Jesús llenas de la fuerza del Espíritu Santo removieron las entrañas de aquellos discípulos que no sólo reconocieron a Jesús sino que además se reconocieron a sí mismos como miembros de la comunidad de la cual huían por eso regresan a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros una vez más la comunidad se haya reunida en torno a la palabra en relación con esta idea hay otro texto muy hermoso en el epílogo del Evangelio de Juan con el que me gustaría terminar después de la pesca milagrosa os acordáis al amanecer Jesús prepara unas brasas con pescado y pan y les invita a acercarse como bien decía el padre jesuita Antonio Guillén ese desayuno en la playa representa una imagen preciosa de la iglesia donde un grupo de hombres frágiles son convocados y congregados de nuevo en torno a Jesús fijaos ninguno de ellos tiene un expediente limpio sin mancha todos tienen más bien un historial de pecados e incoherencias ninguno está ahí por sus méritos sino por la gratuidad del que los convocó ninguno está ahí por el entusiasmo o la admiración que despiertan en él los compañeros que le rodean sino porque Jesús los puso juntos en la misma barca ninguno consiguió evitar alguna vez romperse pero todos fueron restaurados y recuperados por el mismo señor que los ha convocado de nuevo todos miran seducidos en silencio hacia Jesús que permanece en el centro de la escena y de la asamblea es la imagen de la iglesia el evangelista señala que ya nadie pregunta ni dice nada y es que ya no hay necesidad de decir nada más porque Jesús que es la palabra que permanece en medio de la asamblea ha dicho ya todo lo que era necesario la evocación eucarística del pasaje es evidente él es quien convoca a la iglesia y la alimenta con el pan de la eucaristía y el pan de la palabra el papa francisco en su exhortación apostólica a la alegría del evangelio decía abro comillas la palabra de dios escuchada y celebrada sobre todo en la eucaristía alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento la palabra proclamada viva y eficaz prepara la recepción del sacramento y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia cierro comillas con razón con razón con razón afirmaba el concilio vaticano segundo que la iglesia ha venerado las sagradas escrituras como al mismo cuerpo del señor tomando de la mesa y distribuyendo a los fieles el pan de vida tanto de la palabra de dios como del cuerpo de cristo en efecto la doble mesa de la eucaristía formada por la palabra y por el pan y el vino constituyen un tándem perfecto la segunda el pan y el vino confiere fuerza a la primera que es la palabra ya que en la misa es cristo mismo el que habla cuando se proclaman las escrituras pero la primera explica y confiere sentido a la segunda me parece providencial que en esta conferencia sobre el cáliz peregrino hasta valencia símbolo precioso del sacramento de la eucaristía y alimento de una iglesia que también peregrina podamos haber reflexionado sobre cómo esa iglesia es convocada por la palabra de dios que la alimenta para que pueda seguir recorriendo su camino hasta llegar a dios juan pablo segundo reconocía cómo la sagrada escritura había ido adquiriendo fuerza y protagonismo en la vida de la iglesia e insistía que era necesario consolidar y profundizar esta orientación incluso a través de la difusión de la biblia en las familias y añadía es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela orienta y modela la existencia concluyo ya esta reflexión invitándoos y animándoos a todos a familiarizaros cada día más con la palabra de Dios que ella sea el centro de nuestras vidas y nuestras comunidades para que podamos conocerla amarla vivirla y anunciarla muchas gracias bueno por lo menos no hemos estado tan desacertados con el título aunque a veces cuando llamo por teléfono y les pido algún tipo de a los ponentes se me asustan Jesús se asustó luego reaccionó pensó y nos preparó esta hermosa conferencia bien pues llega un momento tenemos un tiempo para compartir también para ahondar un poco en los contenidos que el ponente nos ha presentado como todo el que quiera decir alguna cosa levanta la mano le acercamos el micro y es el momento bueno yo voy bueno a ver los primeros no serán los últimos no tranquilo espera espera que te van a poner el micro en primer lugar agradecerle la conferencia vale en la segunda en la segunda parte comenta usted que Abraham es errante y peregrino no acabo de de comprender la idea es decir se entiende Abraham como que va itinerando en varias comunidades para crear una no acabo de es eso lo digo en el sentido de que Abraham se pone en camino sin saber muy bien hacia donde está dirigiendo sus pasos él sabe que el que le va a guiar es Dios pero él no tiene claro exactamente al lugar hacia el cual va a ir en ese sentido es errante peregrino vale 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 esa era la duda gracias tiene que dejar lo que decía su tierra su casa a la casa de su padre en el fondo todas las seguridades para abandonar la comodidad la comodidad y ponerse en las manos de Dios que providencialmente le va guiando por donde él quiere llevarle vale muchas gracias muchas veces buscamos seguridades y que todo esté muy atado muy concreto muy fácil muy que yo lo tenga claro y así no se va a ninguna parte porque muchas veces hay que arriesgar y hay que ya lo verás a su debido tiempo espiritualmente es así el señor te da unas pistas que a su debido tiempo aumentarán pero a su debido tiempo ¿no? de hecho llega un momento que va con su familia y tienen que dividirse ¿te acuerdas? con Lot y él mismo podría haber dicho bueno yo soy aquí el jefe yo voy por aquí tú te vas por ahí y él dice no ¿tú dónde quieres ir? le deja que el otro elige bueno pues yo mire por ahí un poco también esa señal como signo de abandono pues donde Dios quiera abandono a la providencia de Dios más preguntas es que a veces estamos demasiado estancados yo y parados ¿no? es curioso la conferencia todo nos habla de esto ¿no? de ponerse en camino ¿no? la iglesia peregrina el santo cáliz peregrino la pregunta sería para los que están estancados ¿no? ¿cómo pueden salir de su estancamiento para ponerse en camino? escuchar la palabra ¿no? por lo menos una persona que escucha la palabra yo creo que necesariamente sale de de sus estancamientos ¿no? o sea yo creo que esta inquietud queda respondida con las palabras finales de la conferencia ¿no? pero es que es tan fácil pararse en la vida ¿no? tan fácil es estancarse hacerse sedentario ¿no? y la vida es para vivirla en camino a mí me llama la atención ¿cómo descubren los discípulos de Mabus al Señor en camino? ¿no se puede encontrarse con el Señor parado? no en camino ¿no? si te parece profundizar un poquito esto para salir del estancamiento lo que hace falta es una llamada alguien que te llame a salir de ese estancamiento esto es lo primero por tanto cuando hablamos de la palabra no hablamos de la palabra en abstracto como algo que existe sino como la palabra que es alguien por eso os decía antes la palabra tiene una fuerza performativa es viva y eficaz porque nos está hablando de un Dios que habla y se realiza lo que está diciendo por tanto lo primero es necesario la presencia de alguien que llame para salir de ese estancamiento evidentemente Dios nos ha hecho libres y paga un precio muy alto por esa libertad que nos ha dado porque asume el riesgo de que le digamos que no entonces para salir del estancamiento yo me refiero ya aterrizando esto al día a día de hoy ¿no? a tantas personas que veo estancadas en sus vidas y a lo mejor estancadas en situaciones normales sin demasiadas dificultades o sufrimientos no es que estén hundidos en el fango pero sí que están como muy metidas en el estancamiento de la rutina la marcha del ir tirando del ir capeando el temporal y vamos así sobreviviendo ¿no? yo creo que es necesario ayudar a tomar conciencia a la persona de que tu vida puede ser algo más a tomar conciencia de que no estás llamado a sobrevivir a ir tirando sino que estás llamado a llevar una vida plena una vida en abundancia lo que os decía antes el buen pastor ha venido lo escuchábamos para que tengáis vida y para que tengáis una vida en abundancia por tanto yo creo que la única salida del estancamiento es alguien que es capaz de llamar y que ofrece una invitación que es capaz de seducir el corazón de la persona que es capaz de 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 despertar en la persona el deseo de yo quiero algo más de lo que tengo en este momento que no me sacia que no me llena por tanto una llamada ofreciendo siempre el lado hermoso y y y y bello de de esa grandeza que Dios nos está nos está ofreciendo que no viene exenta de dudas de dificultades como experimentó Abraham como experimentó el pueblo de Israel como experimentó la iglesia como experimentó el cáliz peregrino y como experimentamos cada uno de nosotros en nuestra día pero es que en medio de esas dudas y dificultades constatamos que hay alguien que lleva nuestra vida que lleva nuestra historia y que es el que nos hace superarlas no las quita Dios yo muchas veces lo digo Dios no te salva de la tempestad te salva en la tempestad Dios no se hace presente en tu vida para hacerte la vida fácil no se la hizo a Abraham ni al pueblo de Israel Dios se hace presente en tu vida para que las dificultades que encuentras que van a ser muchas las puedas vivir con un sentido y un sentido pleno más preguntas Chelo espera que las preguntas no yo más que pregunta un poco pues reafirmar muchas de las cosas que has dicho que yo a veces pienso que en la iglesia tenemos como grandes tesoros que es la eucaristía es la palabra de Dios es la comunidad el valor de la comunidad y la caridad o sea digo y cuántas cuántas cosas tenemos alrededor que más que ayudarnos a eso a lo mejor nos estorban a veces de devociones o de costumbres o tradiciones que es bueno pero que a veces nos quedamos con todas esas cosas y yo digo que es muy importante ir por la línea que has dicho Jesús de la palabra de Dios de que nos y en nuestras parroquias y eso pues que tendríamos que quedarnos con lo esencial y lo demás es bueno pues es bueno pero no tienen que ir nuestras energías hacia eso sino que todos que llegamos a descubrir la importancia de la eucaristía que es lo que crea también la comunión o la unión la palabra de Dios y bueno y el vivir el vivir esa palabra que es la caridad hacia los demás y eso y bueno la presencia de María quiero decir pero no sé yo digo y es que la fe no tiene cosas no tiene más cosas a veces dices y cuando los críos preparo un poquito la catequisa y eso digo si es que a veces decimos qué complicado esto digo no si lo ves que es muy simple y muy sencillo pero a veces nos hemos quedado en en cosas que no que no es lo fundamental no y yo que tiene que ir por ahí no eso dar la fuerza en las parroquias y informarnos no de esa palabra sí un poco es lo que decía antes retomando estas palabras de de Benedito XVI la necesidad de volver a poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos es importante porque a veces creo que gastamos muchas energías en cosas que están bien pero no son Jesús y eso a veces nos quita horas de tiempo desgasta trabajo desgasta también nuestras energías y además me da la sensación de que no es realmente lo que atrae el corazón de la persona se siente atraída por Jesús cuando descubren Jesús alguien que es capaz de llenar su vida de sentido y esto lo hacemos evidentemente en la celebración de la Eucaristía en la escucha de la palabra poner a Jesús de nuevo en el centro de nuestras comunidades ¿más intervenciones? aquí a la derecha espera el micro un momento el micro si oye justo no me gusta hablar pero bueno primero darle las gracias le hice preguntas ha estado todo súper claro con lo cual muy bien pero es una curiosidad que me ha pasado a mí personalmente y quiero comentarla justo hace tres bueno me habían regalado un libro el libro de Medjugorje para Reyes y ahí lo tenía y justo empecé a leerlo ayer seguro que algunos de vosotros lo habéis leído bueno yo no no voy a hablar de Medjugorje porque la iglesia no se ha dicho ni sí ni no ni nada a lo que me refiero es que empecé a leerlo ayer ayer y hoy y me ha dejado impresionada y en el principio y justo es que ha sido curioso el mensaje de la Virgen es como nos ha venido a recordar total hace 40 años que empezó a aparecerse en el 1981 las cinco cosas que dejó de mensaje la primera era conversión o sea convertir y volver a Dios que es amor y la segunda es la palabra de Dios me he quedado ahí hay otras tres más que aún no he llegado lo digo porque ha sido como una cosa que digo empiezo a leer un libro ayer y hoy y el segundo día y uno de los mensajes para los que diríamos la Virgen se apareció a estas personas justo la primera conversión es que yo ayer lo leí y me quedé como impresionada y justo esta mañana que he leído es la segunda el segundo mensaje la palabra de Dios y ahí habla concretito que tendríamos que tener el libro de la Biblia abierto en nuestras casas como tenemos otras cosas y todos los días leer dos líneas un salmo una frase del Evangelio bueno no sé es que ha sido muy curioso ponerme a leer este libro que lo cogí ayer y justo habla de darle esa importancia a la palabra de Dios que ha sido el tema de hoy que ha sido precioso bien en torno a las apariciones hay que tener claro que la iglesia aún no ha hecho un reconocimiento oficial parece ser que el Papa por menos no se opone a hacer una peregrinación se puede hacer una peregrinación pero hay que ser también prudentes claro todas las apariciones de la Virgen lo que es es un subrayado de lo que ya Jesucristo nos ha anunciado suena bien que hay que leer la palabra de Dios que la Virgen dice eso pues suena muy bien suena muy bien tiene la palabra don Jesús yo no he leído el libro pero bueno mis amigos saben que yo me gusta hablar de convergencias cósmicas es decir son esas situaciones que se van dando en nuestra vida que yo no considero que sean fruto del azar sino bueno pues de la providencia de Dios que cuando somos capaces de leerlas con una mirada de fe nos sentimos interpelados pues bendito sea Dios si te interpeló ayer eso sobre la palabra de Dios y hoy precisamente estás en una charla sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida pues a lo mejor es que efectivamente el Señor pues quiere demostrarte la importancia que tiene la riqueza de este tesoro como consecuencia o conclusión pues yo buscaría pues la posibilidad de tener en casa pues un pequeño lugar donde tener la palabra de Dios abierta que sea un signo un símbolo y un recuerdo a esa presencia de Dios y cuidar ese lugar yo creo que es importante que en nuestras casas tengamos la Biblia en un lugar visible incluso que sea un lugar hermoso que sea un lugar bonito sencillo pero un lugar que es como nuestro rincón de oración no como un adorno sino como un rincón de oración donde nos ponemos ahí y nos escuchamos nos encontramos con el Señor que nos habla cada día y habla cada día la palabra de Dios es viva y eficaz y cada día nos dice algo importante muy bien esto aprovechando esta conferencia la situación en que estamos en que sabemos que muchas personas viven del miedo viven si no atemorizadas pues con bastante miedo con inseguridades alguna sugerencia de la fortaleza que la palabra de Dios que puede dar en este tiempo de pandemia bueno si precisamente las palabras con las que tanto Dios en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento se presenta siempre que dirige su palabra a alguien y es no temáis o no tengáis miedo normalmente cuando Dios se presenta a uno de los personajes del Antiguo Testamento para hacerles una llamada un encargo una misión profetas a Moisés a Sansón no temas no tengas miedo no tengas miedo y Jesús en el Evangelio siempre hace lo mismo es decir la irrupción de la palabra de Dios en nuestra vida no es para asustarnos aunque a veces nos corregirá y nos llamará la atención y la palabra es luz y la luz ilumina y la iluminación significa que ves el camino pero también ves lo que hay dentro que son esos sótanos también era de Antonio Guillén los sótanos a los que pues muchas veces no bajamos por miedo a lo que nos podamos encontrar y Jesús es la palabra que ilumina y baja contigo a esos sótanos para que no tengas miedo de ver lo que hay y de llamar a las cosas por su nombre entonces yo creo que la palabra nos invita a vivir en la realidad a vivir en la realidad pero a descubrir que esa realidad está iluminada siempre por la palabra de Jesús que nos dice en todo momento no tengáis miedo estamos abusando ya de nuestro ponente son muchas preguntas es decir ya yo si no hay más intervenciones si me permite veo que desde los tiempos inmemoriales desde Abraham que el hombre se queda hombre que vemos también la actitud de los hebreos en el desierto volvemos a cometer las mismas torpezas que ellos hoy día en el siglo XXI como a pesar de nuestra nuestra civilización nuestra educación no hemos evolucionado estamos estamos al mismo al mismo nivel ¿no? que es el egoísmo es el orgullo es la envidia es bueno todo lo que conocemos ¿cómo no hemos no nos hemos elevado no nos hemos convertido? bueno me alegro mucho de esta pregunta María hablando de la palabra te reconozco por la voz no te había reconocido con la cara así tapada y al escucharte te he reconocido gracias y me alegro mucho de verte lo he dicho en el momento en el que hablaba de que el pueblo de Israel es infiel a la alianza que Dios le hace y os decía dos cosas esa infidelidad se concretaba en pactar con pueblos vecinos para defenderse de los enemigos y caer en la idolatría es decir utilizar o adorar a los dioses de los pueblos vecinos para conseguir aquello que Dios no les daba y os decía si os dais cuenta en el fondo son las mismas infidelidades que nosotros tantos siglos después seguimos cometiendo y creo que os decía algo así como que que en el fondo se concretan en la búsqueda de falsas seguridades esta es yo creo nuestra nuestra fragilidad buscamos falsas seguridades y ¿por qué no hemos cambiado? porque seguimos siendo frágiles seguimos siendo débiles y menesterosos no nos bastamos a nosotros mismos aunque lo creamos no nos bastamos necesitamos alguien que nos defienda alguien que nos ayude necesitamos alguien que sostenga nuestra vida la fragilidad va a persistir la cuestión es ¿dónde buscamos llenar esa fragilidad? ¿en nuestros vecinos? ¿en nuestros ídolos? y todos tenemos los nuestros o en el Dios que se ha comprometido con nosotros en hacerse fuerte en medio de nuestra fragilidad en darnos aquello que necesitamos aunque a veces nos cueste comprenderlo por tanto la respuesta sería porque seguimos siendo la misma pasta barata frágil que aquellos pueblos y la fragilidad nos va a acompañar siempre lo único es que estamos llamados a descubrir que esa fragilidad encuentra su fortaleza y encuentra el lugar donde se puede saciar en el pan de la palabra y en el pan de la Eucaristía que nos ha ofrecido Jesús al sellar la nueva alianza bien agradecemos a don Jesús toda su exposición clara exposición y también todas las preguntas que hemos podido hacerle y que nos ha contestado también bien invitarles a la próxima conferencia que será la última ya de este curso que será el próximo 26 de mayo el tema la Iglesia muestra su admiración y gozo ante la Eucaristía comunidad cristiana y Eucaristía también la Eucaristía es acción de gracias y para eso tendremos un ponente también muy cualificado don Álvaro Almenar canónigo celador del Santo Cáliz tener al custodio del Santo Cáliz delante pues es una posibilidad y una yo creo que vale la pena aprovecharse eso de tener el Santo Cáliz el auténtico en la mano pues tiene que ser muy fuerte creo que mucho nos tendrá también que decir agradecer a todos el esfuerzo de venir también en estas condiciones agradecer una vez más al ponente y a todos los que han ayudado al secretario de espiritualidad y como no a nuestro al que ha hecho posible que esta conferencia también quede en internet y sea emitida en internet para que todos los que han podido venir puedan también beneficiarse gracias gracias y buenas tardes muchas gracias aplausos 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 gracias gracias a todos los que han podido Gracias.